Mi trabajo es complicado. Muchos dirán, wow, director de un periódico local y tal. A ver, no. O sea, yo desde que me levanto hasta que me acuesto me da engaña. Lo primero que me dice la gente suele ser, eres un copia y pega. Veinte años, veinte años, dando exclusivas que redactaba hasta los comunicados de prensa. Los modificaba para no darles igual que todos los medios de comunicación y todavía, oye, que la gente me dice que soy un copia y pega. A ver, si doy una exclusiva, quiere decir que nadie, nadie, ningún otro medio de comunicación publica esa noticia. Si ningún otro medio de comunicación publica esa noticia, ¿a quién cojones se la he copiado yo? Pero nada, la gente calumnia. Que por cierto, calumnia, esto. Esto es una calumnia. Es decir, que copia y pego es calumniarme. Que a la gente le da igual, o sea, le da igual. Lo único que quieren es que pongas mentiras y que les lamas el culo, les dores la píldora, les digas lo que quieren oír. Entonces, si dices lo que quieren oír, eres buena persona. Pero como yo soy de decir la verdad y dar caña a quien le pese, o sea, yo tan pronto te abro mal del PSOE como del PP, o sea, te critico a Vox aunque le estés alzando y si hace falta, o sea, yo me meto con quien haga algo mal. Entonces nunca le caigo bien a nadie. Entonces, ¡ay! Eres un copia y pega. No contrasta las fuentes. Segunda calumnia. ¿Cómo que no contrasto? O sea, el otro día, justamente, esto me lo dice alguien y es por contrastar la noticia. Si no hubiese contrastado, Ciudadanos y PSOE no me hubiesen dicho que era falso. ¡Ay! Pero no, es que no es falso, es que es verdad. ¡Hala! Denuncia al canto. Bueno, pues, nada. ¿Contrasto las noticias o no las contrasto? Si las contrasto, mal. Y si no las contrasto... Lo que pasa es que aquí querían que no la contrastase para que no pusiese la versión de que alguien que dijera que eso era falso. Bueno, pero yo pongo todas las versiones, así que no se me queden los anillos. Y tercera calumnia, porque calumnia acá luego queda, pues, aparte de que soy un copia y pega, no contrasta las noticias, no voy a los actos. Mirad, 500 vídeos de actos a los que he ido. ¡500 vídeos, eh! Prueban que estuve yo allí. Pero bueno, como no voy... O sea, mi vida es un constante injurias y calumnias. Injurias y calumnias y mentiras contra mi persona. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Que no contrasto, que soy un copia y pega, que no voy a esto, que me lo invento todo, que soy mal periodista. Y luego nos fiamos de un medio de comunicación que no tiene periodistas. Pero yo soy malo. Pero el otro como es amigo mío es, bueno, tú eres malo. ¿Por qué? Porque te conocemos, no me conoce nadie, y nos caes mal. Yo qué sé, pues si te caigo mal, pues te caigo mal. O sea, y esto, vida personal aparte, que si soy tonto, que si estoy loco, que si soy gilipollas, que menudo personaje, que, bueno, han dicho de todo en mí. En redes sociales, en Facebook, en Twitter, barbaridades, copia y pegas, delitos de odio. Es copia y pega, sí. Por ejemplo, este meme. ¿Qué? O este otro. Estamos muy arriba. ¡Me he venido! ¿Y boda? La gente pensaba que iba a violar a los chabalos del pueblo. ¡Puebla siempre bien! No le caemos bien, pero no pasa nada. Poco a poco, se irán acostumbrando. Han dicho que había que darme de hostias, que pegarme. Han dicho de todo. Y ojo, desde que cada vez que la boca sube el pan, eres machista, eres maltratador, me han llamado hasta pederasta, violador de niños. Por cierto, todo esto que os he dicho, está aquí recogido y no es delito, ¿eh? Bueno, sí es delito, pero como soy persona pública, me pueden amenazar de muerte, me pueden amenazar con darme de hostias, de patadas, como hicieron aquí en Facebook, y no pasa nada. Yo he ido al juzgado, a la Guardia Civil, lo he denunciado y han archivado todos los casos. ¡Gracias!